¿Cómo está doctor Castigloni? Estamos dando la bienvenida al doctor Julio César Castigloni, quien es especialista en temas municipales y de gestión pública. Y deseándole, por cierto, un feliz año. De igual manera, buenos días. Y ojalá que tengamos un buen año también para la ciudad capital, que ayer precisamente asumió ya funciones el alcalde Castañeda Alosio. En su opinión al respecto, y sobre todo los anuncios que acaba de hacer, ¿no? Los primeros días de gestión, construcción de un bypass en la avenida Garcilaso, ejecución finalmente del Puente Bella Unión, que tanto caos trae a la población de San Martín de Porres, sobre todo. No solo la población de San Martín de Porres, sino todos los que se desplazan a la zona norte de Lima por este lado. Muchas líneas de transporte utilizan esta vía. Y he pasado para Navidad por ahí. Yo me dirijo siempre al sitio de Los Olíos, a COVID, a visitar a mis familiares. Y de regreso solamente ese puente es un puente de una sola vía, un puente armado, y que lamentablemente se ofreció a hacerlo por la crecida del río que lo deterioró y no se ha hecho. Y entonces sí es de mucha importancia que se haga para esa zona. Y ojalá se pueda hacer. Y parece que va a ser un puente muy mejorado, mucho mejor, con más carriles inclusive. Es que tenemos que mirar una ciudad con una visión distinta. Lima está a poco de ser una megalópolis. En la ley orgánica de municipalidades cometimos un error, más por el Congreso de la República, porque quienes participamos, yo participé en representación de este Colegio de Abogados de Lima en su discusión en el año 2002, que se puso a Lima como la única ciudad metropolitana. Esta es una calificación de ciudad, de nivel de ciudad. Lima debe pasar a ser una megalópolis como lo que es París. Y creo que algunas ciudades importantes del interior del país, en esta visión de la descentralización, deben pasar a ser ciudades metropolitanas. Arequipa, Piura, Trujillo, Cusco, ¿no es eso? O sea, son ciudades que ya tienen un autosostenimiento, que se tienen que medir dentro del rango de población y las posibilidades de crecimiento. Pero cuando uno va ya a estas ciudades se encuentra, si bien es cierto, un desarrollo comercial bastante acentuado, centros comerciales, megas plazas, malls, etc. Pero que ya tienen un crecimiento importante, por lo cual, de alguna manera, el fenómeno migratorio a la gran capital se ha detenido. Y son estas ciudades las que están soportando el fenómeno migratorio. O sea, ahí se está migrando más bien de las provincias o los lugares aledaños. ¿Y qué condiciones le da la situación de megalópolis? Que es una ciudad mucho más importante en su tratamiento, porque nos permite que con el número de ciudadanos y el tratamiento de gobierno regional que tiene Lima Metropolitana, pueda incluso pedir mayores transferencias del gobierno nacional. Ojalá que el señor Castañeda, que en su gestión pasada descubrió el tema regional, no le dio la importancia del caso, no pidió la transferencia de ninguna competencia, y solamente tenía una oficina que funcionaba como gobierno regional pidiendo la transferencia, le dé la importancia que se requiere para Lima Metropolitana. Si Lima tiene, si Lima Metropolitana tiene rango de gobierno regional, y las competencias que se le transfieren deben ser como gobierno regional, cosa que no ha sucedido, como el tema de la salud, la educación, lo que está parada la educación, los gobiernos locales no han sido muy eficientes, lo que sí sucedió en el Callao. Entonces, los distritos de Lima, no todos, porque hay unos que sí tienen una importancia fundamental, podrían pedir la transferencia de competencias como provincia, porque si Lima Metropolitana... ¿Educación, por ejemplo? Pero ahí hay que tener bastante cuidado. En educación hay que tener cuidado porque creo, y yo soy un amante de los gobiernos locales, no así de sus malas autoridades, creo que en educación no estamos preparados los gobiernos locales para poder llevar adelante ese tema. No hemos escuchado hablar, por ejemplo, al presidente actual ni en la campaña anterior sobre la municipalización de la educación, porque lamentablemente esta fracasó. Es decir, los docentes se sentían incómodos, y bastante incómodos, cuando eran supervisados por la burocracia de los gobiernos locales, y antes eran supervisados por la Dirección Regional de Educación, o por la Unidad Ejecutiva, por los GELES. O que los sueldos en educación se les pagan el 25, y a través del gobierno local se les paga el día 30, y que la evaluación se le haga personal administrativo de las municipalidades, y más no sus colegas, docentes, que están preparados para hacerlo. Entonces, ahí ha habido, y el manejo político de los profesores en cuanto a las direcciones de los colegios. Yo he visto una noticia del gobierno regional de Ancash, por ejemplo, y comparando con el gobierno regional del Callao, el gobierno regional de Ancash suspendió, porque tenía que hacerse este año, la entrega de la dirección de los colegios a los directores que han ganado el concurso, y había una comisión de evaluación. El viernes, o el último día, que ha sido martes, estos días nos confunden, el día martes, en el Callao sí se ha producido. Sí se ha producido y ha sido la entrega de las direcciones, porque había una evaluación de parte de una comisión, a los profesores que van a dirigir los colegios, porque obviamente a partir de enero... Los ganadores del concurso. Claro, los ganadores del concurso, lo hacen los directores de los colegios. Fíjese, en el Callao sí se ha producido, y en Ancash ha sido suspendido. Entonces, esto nos demuestra que todavía en muchos lugares del Perú profundo, no estamos en las condiciones suficientes y necesarias para poder hacer una transferencia sobre el tema de los gobiernos en tema educativo. Pero, por ejemplo, las beneficencias. ¿Qué hace el gobierno nacional con las beneficencias? En el caso de Lima, escuchamos a la señora exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que solamente le habían transferido cuando se habló de este préstamo, cuando se habló de esta venta de unas tiendas, y se le pidió la vacancia, dijo, no, yo no he aprobado eso, simplemente he firmado, porque esto lo ha aprobado el directorio, y a nosotros nos han dado la parte ejecutiva, no la parte administrativa. Eso yo no la entiendo. O sea, creo que el gobierno nacional, o sea, en este caso que es el Mindez, que antes estuvo en el Ministerio de Salud, ¿qué hace con la beneficencia y qué hace con los cementerios? Estos deben ser transferidos, pero en su totalidad, a las municipalidades provinciales. Porque para eso están, para brindar un servicio, en base al principio de subsidiariedad, el ente más cercano a la colectividad es el que debe brindar el servicio, y el ente más cercano es una municipalidad que debe estar a cargo, de que son las beneficencias, y lo que deben estar a cargo de lo que son los cementerios, por ejemplo. Lo que sucede, pues, que en la beneficencia de Lima hay una gran mafia, y lo estoy diciendo con mucho acento, y no me equivoco, sobre la administración de sus bienes. La beneficencia de Lima tiene... Tienen muchos bienes, y en consecuencia arriendan a la persona A por 500 soles, y la persona A lo subarrienda por 5 mil dólares o 3 mil dólares. Gran negocio. Entonces se lo digo con conocimiento de causa, porque uno de nuestros clientes, que era el que había subarrendado, quería ser desalojado por este señor que pagaba 500 soles a la beneficencia, y después nosotros terminamos negociando con la beneficencia en forma directa, y bueno, tenemos que alquilar el predio por el monto que le pagábamos al que subarrendaba. Entonces sí sé lo que le estoy diciendo. Entonces hay una tremenda mafia, que está en complicidad la beneficencia, todo el... Con las autoridades, evidentemente. Claro, obviamente. Y entonces, y aquí en el cercado de Lima, donde hay grandes predios, y no estoy hablando de las quintas, donde la gente paga un precio muy módico, donde hay grandes predios, donde hay un tremendo negocio. Ah, y locales comerciales, ¿no? Entonces, el proceso de descentralización y transferencia de competencias se tiene que ir acentuando, cosa que no ha sido, este, muy apuntalado, pero sin embargo tenemos que ver cómo fortalecemos los gobiernos locales y regionales. Penosamente los gobiernos regionales han terminado muy mal vistos, y también los gobiernos locales, por el tema de Chiclayo. Y autoridades entrantes también. Ahora, ese es el segundo punto. Nosotros dijimos acá que las autoridades que han sido elegidas a nivel regional y municipal se han elegido con los cánceres de hace cuatro años, porque la legislación electoral no ha sido modificada en nada, por parte del Congreso de la República. Y no necesariamente estoy hablando de las mismas autoridades, porque algunos se han reelegido y algunos no, sino en general. O sea, el contexto general es que, este, la, el proceso electoral no se ha visto con filtros importantes para ver quiénes son los que postulan, y penosamente es lo que hemos, y tenemos en los gobiernos regionales, más que en los gobiernos locales, de presidentes que no van a juramentar, y otros que no van a asumir. O Waldo Ríos podrá juramentar en un par de meses cuando solucione su situación jurídica, pero Gregorio Santos no va a asumir. Y lo dijimos en el caso. ¿O Waldo Ríos, Gregorio Santos, que otros más tenemos? Los dos, porque Cléber Meléndez en Pazco no ganó, y, este, Ángel Unchupaico, que venía con una condena de Junín, en primera instancia la Corte Suprema anuló la condena, porque sí tenía unos, un tinte político de sacarlo de carrera al señor Unchupaico, porque ya era casi un virtual ganador, y esas cosas que a veces en la política, y que lamentablemente nuestro poder judicial se presta, entonces lo condenaron por un, este, para los famosos pactos colectivos que no le alcanzaban a los alcaldes, una interpretación antojadiza también que hizo en gestión pasada el Jurado Nacional de Elecciones, lo condenaron por eso, que los pactos colectivos no le alcanzaban a los alcaldes y no les alcanzaban a los funcionarios, toda una discusión que se generó y lo condenaron por eso, no porque haya temas mayores, no estoy justificando el hecho, ¿correcto? Pero sí, pues, es un tema que, este, estaba en discusión, estaba en discusión si es que les correspondía o no les correspondía, o sea, cómo le corresponde al obrero, cómo le corresponde al empleado de planilla y cómo no le corresponde al funcionario y a la autoridad. En distritos de Lima, ejemplo, San Isidro, gozan del pacto colectivo, los alcaldes, San Isidro, gozan del pacto colectivo firmado por los trabajadores. Entonces, es un tema de discusión y lo condenaron por eso y, bueno, logró que la Corte Suprema anulara esa sentencia y iban a hacer un nuevo juicio, ¿no? Ahora, veamos un poquito más el caso de Ancas. Waldo Ríos, ¿puede juramentar? No, el que ha juramentado ayer es el señor Vargas. El señor Vargas, que es el vicepresidente regional, es un señor de 32 años, que en toda la campaña desapareció, que tiene dos chifas en la ciudad de Guaraz y, este, y es su única actividad, que ha estudiado, ha estudiado esto como cocina en, este, este, en el cape que hay en Ventanilla y que posteriormente se fue a Chile. Más dicen, algunos dicen, sus familias dicen a pasearse, él dice a perfeccionarse. No tiene ninguna experiencia en gestión pública. Waldo Ríos ha dicho que lo ha traicionado, no sé en que lo ha traicionado, en que no ha participado en el proceso electoral, pero al fin él escogió como su vicepresidente. No puede asumir Waldo Ríos hasta que no pague el millón de soles. Aquí hay varias, 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 varias vertientes. Primero dijo, pues, que iba a juntar el dinero y que iba a hacer estas, Gualdotón y la rifa del vehículo y todo lo demás. Y después salió una noticia que estuvo dos días, que el millón de soles ya había sido pagado por Roger Cáceres, porque también él estaba condenado, y su hijo, entre los, y, y, eran cuatro los condenados, Roger Cáceres, su hijo, Waldo Ríos y Ticona de Puno. Ticona, este, después fueron condenados y, este, era un millón de soles. Y que, Cáceres había pagado. Generosamente pagó todo eso. Y que quería postular a la alcaldía de Arequipa. Entonces ahí se generó una duda, él dijo que sí, Cáceres sí, pero aparentemente no es así, no es tan cierto. Entonces lo que continuaran con su recojo y sus rifas, estas se han paralizado, porque el ministro del Interior, con buen tino, dijo que estas no podían continuar, no tenía autorización, y más era una intención de lavado de activos, porque el dinero, este, es más probable que provenga del financiamiento de Álvarez o de algún proveedor. ¿Qué? Siendo presidente regional y de una de las... Se presta la duda. ...gobiernos regionales más ricos, o sea, darle un millón de soles es sumamente sencillo. Eso ha sido, se le ha abierto una investigación por lavado de activos, y, este, ahí está el tema, y no, lo que se desconoce es que sí apagó ese millón de soles. Vamos, en el supuesto que hubiese pagado. En el supuesto que hubiese pagado, lo que, si, si se duda de la procedencia del dinero, lo que tiene que hacer la Fiscalía del Santa que ha abierto la investigación por lavado de activos por donde se va a llevar a cabo la rifa, es que tiene que oficiar al Poder Judicial, no al jurado, al jurado no tiene nada que hacer. El primero tiene que el Poder Judicial decirle si está rehabilitado o no. Oficiar al Poder Judicial, el señor, no se conoce la procedencia de ese dinero, se está investigando y en consecuencia se tenga por no consignada en este momento, ¿cómo? Como una medida cautelar con autorización del juez y eso sí podría prosperar. De no ser así, la Corte Suprema verificaría el pago sin interesarle de dónde proviene y si se verifica el pago, emite una resolución correspondiente donde dice que está rehabilitado. ¿Asume? Va al Jurado Nacional de Elecciones con su resolución y el jurado estaría en la obligación de entregarle la credencial y tendría que asumir. ¿Hay plazos? No, 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 no hay plazos. Yo he visto casos de que personas que han asumido el último año, que no, los tres primeros años no asumían o no juramentaban y asumieron el último año. O sea, él no tiene plazos. Yo he calculado, y aquí sí puede haber un gran margen de error de parte mía, que podría ser en marzo, con suerte. En enero, asumamos que pueda ser el pago, pero mientras existe el trámite en la corte, el seis, por ejemplo, el cinco de enero es inicio del año judicial, no hay despacho judicial. El seis son la recomposición de las salas, las nuevas salas, estamos hablando de hasta el día diez que aproximadamente no va a haber una celeridad en cuanto a la administración de justicia propio de la situación que se presenta, recomposición de salas, a nivel de la corte suprema, la corte superior a recomposición de salas, suben los jueces superiores a vocales supremos, supremos se llaman de provincias para las nuevas salas, probablemente remoción de jueces, y en enero el tema va a ser totalmente judicial. En febrero son vacaciones del poder judicial a nivel general. O sea, en marzo podría, si es que paga y está libre de esto, que ya no es una suspicacia, si no es un indicio muy razonable de la procedencia del dinero, entonces, este, podría tener su resolución que dice que está rehabilitado y asumir. Ahora bien, el problema ahora es la discusión que, estando distanciado, disculpe la malcriada, es el vicepresidente del presidente, quien está poniendo la gente es el vicepresidente. entonces, ahí se está armando una olla de grillos y el gran beneficiado de esto es Álvarez, pues, ¿no? O sea, hay un gran enfrentamiento porque está poniendo los gerentes, los subgerentes, los integrantes de las diferentes instituciones regionales, o sea, salud, educación, los que sean descentralizados, que si todos somos, las direcciones regionales, todas las direcciones regionales las pone el gobierno regional. Claro. Entonces, todos esos cargos están poniéndolos en este, por lo pronto, el vicepresidente. Y si es que asume el señor Ríos, después se va a producir un caos. Sí, se va a generar un caos, va a sacar a los que ha puesto y este, el vicepresidente y él va a poner a su gente. Bueno, eso ha querido el pueblo Ancachino penosamente, José. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Ahora bien, aprovechando su presencia, un análisis del panorama que tenemos a nivel local, a nivel de los municipios y a nivel de las regiones. Fíjese usted, creo que tenemos que hacer una modificación sustancial inmediata en lo que es la ley orgánica de los gobiernos regionales y la ley orgánica de los gobiernos locales. El primer control en ambos niveles de gobierno ha fracasado. ¿Y cuál es el primer control? El consejo regional y el consejo municipal. En el consejo regional tiene poca capacidad de fiscalización al ejecutivo, presidente y vicepresidente, porque estos no forman parte del consejo, se ha hecho una especie de poder ejecutivo, presidente y vicepresidente es el ejecutivo y no forman parte del consejo. En el consejo se elige un delegado consejero que es el presidente del consejo regional y le piden la información y el presidente se presenta cuando cree conveniente porque ahí va, generalmente, va el gerente regional. Entonces, no hay un nivel de coordinación y de fiscalización y entonces terminan desnaturalizando su rol de fiscalizadores y terminan muchas veces apoyando a un ejecutivo que ni siquiera sabe lo que está haciendo. A nivel de los gobiernos regionales, en el caso del gobierno regional la composición es distinta porque ahí el presidente no puede tener mayoría pero se terminan coludiendo con el presidente por los temas ejecutivos y no hay una mayor fiscalización. En el tema de los gobiernos locales el tema es diferente. El alcalde tiene mayoría y preside el consejo municipal. Entonces, muchos regidores, no todos, a nivel nacional terminan coludiéndose con sus autoridades y negociando sus votos por dádivas, prebendas, por obritas, porque le pongan al familiar, etc. Eso tenemos que cambiar porque ellos tienen un rol de fiscalizadores. Claro, si dejas de fiscalizar abuso de autoridad por omisión dos años con lo que demore en el poder judicial en el camino prescribe, no te preocupes, yo tengo amigos, el fiscal es mi amigo, el juez es mi amigo y te sacamos absuelto. Llegan los cuatro años. Llegan los cuatro años. No, aquí tenemos que ser más drásticos con aquellas personas que han sido elegidas para fiscalizar. En segundo lugar, la Contraloría, que el Contralor no diga pues la corrupción rebasó a la Contraloría. La Contraloría tiene los órganos de control institucional, las OSI, en cada gobierno regional y en cada municipalidad y ahí tiene que exigirles... Pero estos dependen ahora ya de la Contraloría. En muchos casos. ¿En todos? En muchos casos, en muchos casos, en otros no. En otros no y penosamente la municipalidad es la que les paga o el gobierno regional es la que les paga y ahí tenemos que hacer una modificación muy severa. La modificación tiene que ser a la especie de una carrera pública dentro del Sistema Nacional de Control. Que estas personas estén por dos años, por decirlo, en determinada jurisdicción y después ser rotadas por otros dos años más en otro lugar. porque he visto que los jefes de OSI terminan negociando con las autoridades o amarrándose con las autoridades. Jefes de OSI que terminan cobrando los pactos colectivos y como ellos han cobrado los pactos colectivos, en consecuencia no hacen ninguna observación sobre si el incremento está bien hecho o no está bien hecho cuando la ley de presupuesto prohíbe los incrementos. Entonces, aquí tenemos que hacer un Sistema Nacional de Control, pero que sea Sistema Nacional de Herradero, donde este personal pertenezca a la Contraloría General de la República y que la Contraloría General de la República cada dos años lo rote a nivel nacional. Pero vea usted, solamente gobiernos regionales estamos hablando perdón, locales 1800 1836 y municipalidades y gobiernos regionales perdón, 26 pero hay que hacerlo es que si no vamos si no lo hacemos nos va la corrupción que todos los días las vemos en los periódicos en los casos más escandalosos nos va a ir encimando o sea, tenemos un país penosamente plagado de actos de corrupción y no se no se libra a ningún nivel del gobierno del gobierno nacional regionales y locales o sea, estamos hablando en general entonces tenemos que empezar por algo porque si no realmente la ciudadanía ya ha perdido credibilidad en los gobiernos locales que es lo más hermoso que tenemos porque es el que lo tenemos cerca de nosotros ha perdido credibilidad en los gobiernos regionales entonces si no recuperamos la imagen si no hacemos de que el presidente regional vaya con una vocación de servicio y el alcalde vaya con una vocación de servicio y más no con una vocación de hacerse millonario y de ser una persona de escasos recursos hacerse millonario de la noche a la mañana que estamos haciendo de la política peruana o sea, estamos simplemente generando caudillos pero al mismo tiempo generando nuevos nuevos millonarios con el área con el área público y todos somos cómplices de eso porque miramos y nuestra indiferencia nos hace cómplices de no tomar las acciones que corresponden en materia electoral desde el congreso ¿qué se debe modificar? en este momento a nivel municipal y regional poco en este momento poco o sea, a nivel del gobierno para las elecciones regionales nacionales y presidenciales deberían hacerse las modificaciones ya mismo dudo que se pongan el cascadero al gato a nivel municipal y regional poco porque ya las elecciones se dieron o sea, lo que hay que es ver cómo funcionan los candados de la fiscalización la fiscalización interna gobiernos regionales y municipales la fiscalización de la Contraloría General de la República la fiscalización de la población la participación del Ministerio Público la participación de la Policía cuando se presentan estos actos de corrupción para que se puedan investigar más aún con el nuevo código que tenemos vigente o sea, vamos a andar con la preocupación de que se vayan a repetir estos actos que hemos tenido en estos últimos cuatro o cinco años ¿no? Sí, 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 no me queda ninguna duda porque no hemos sido capaces como país de hacer las grandes modificaciones que se necesitan en nuestra legislación se habla que en marzo vamos a discutir la no reelección de los alcaldes y los presidentes regionales que sería la segunda legislatura a mí me queda la gran duda todavía porque creo que la aprobaron haciendo bien un poquito al recuento primero no se discutió el tema porque no había curo en el Congreso y después lo han aprobado porque la población saltó el caso de Chiclayo que fue el que rebasó el vaso y entonces aprobaron que la modificación constitucional no reelección y se va a discutir en marzo yo creo que en marzo no va a ser un tema prioritario y lo van a seguir postergando porque el proceso electoral se dio penosamente en consecuencia en mi entender ha sido simplemente una discusión para calmar las aguas y el Congreso va a estar más preocupado en otros temas lo va a patear para más adelante y va a estar más preocupado en su escolaridad que les van a dar a los congresistas aunque algunos de ellos ni siquiera tengan hijos bueno pues muy bien el doctor Julio César Castiglioni se ha hecho un poquito de análisis amigos el tiempo siempre es muy corto en estos casos de lo que nos espera para los próximos cuatro años con bastante preocupación preocupación con bastante preocupación y este y finalmente o sea que podríamos hacer exhortar a las autoridades que más que políticos que más que integrantes de los movimientos regionales y locales este son vecinos de su jurisdicción y que se pongan a mirar con conciencia y que la población los ha elegido para que no para que roben no para que se llenen los bolsillos de dinero ni que favorezcan a sus allegados porque no solamente robando el dinero este forma descarada me beneficio del área público sino poniendo a mis allegados no fiscalizando haciendo préstamos en forma indebida etcétera hay muchas maneras de hacer un mal manejo de los recursos públicos y pagando favores políticos que han ido a gobernar la ciudad en el caso de los presidentes regionales han ido al departamento y están en la obligación de servir a su colectividad al pueblo que necesita de ellos para que solucionen los grandes problemas que el país requiere y tenemos que empezar con ellos muy bien habrá que fiscalizar pues desde la ciudadanía también los organismos pertinentes la labor que están iniciando los gobiernos regionales y locales doctor Julio César Castigloni agradeciendo como siempre muchas gracias a ustedes un feliz año un feliz año también y estaremos conversando qué es lo que sucede durante todo este año naturalmente muy amable siempre su participación muy agradecido doctor Julio César Castigloni amigos una pausa y retornamos